Esta es una competencia que empezó en Scania muy pequeñito, literalmente en Suecia, hace 23 años y que ha ido creciendo a lo largo del tiempo y en la edición anterior participaron 44 mercados, en esta edición están participando 64 mercados y tenemos una ambición mucho mayor. No podemos dejar de tener en cuenta que Scania actúa en más de 150 países en todo el mundo. Hemos pasado en la edición anterior de 6.000 participantes, este año vamos a los 8.000 participantes y tenemos un objetivo de que esto avance, se duplique y ojalá se triplique. La importancia que tiene esta competencia para nosotros es porque al mismo tiempo que de una manera lúdica y alegre nosotros provocamos e incentivamos el desarrollo y el autoestudio de nuestros técnicos, al mismo tiempo trabajamos el concepto de espíritu y eso nos garantiza y nos ayuda a que estén mejor preparados para atender a nuestro cliente en tiempo real. Por la cantidad de personas involucradas, para nosotros también nos deja una información extremamente importante, nosotros podemos observar a través de lo que ellos pueden y no pueden realizar en las pruebas, podemos verificar qué le está faltando, qué partes de la capacitación deberíamos daros más foco y esto ciertamente que lo aprovechamos en este sentido. Entonces, durante el año nosotros aprovechamos para reforzar estos puntos que vemos que necesitamos trabajar.